Un saludo comunidad estudiantil. Vamos a continuar analizando los calendarios escolares. En este caso toca analizar el calendario académico de la UNADEM del ciclo escolar 2023, pero ahora relacionado a las carreras de derecho y contaduría. En el anterior video se analizó el calendario académico escolar 2023 para las demás carreras, tanto de TCU como de nivel licenciatura. Bien, habíamos comentado que existen prácticamente dos tipos de calendarios escolares. El primero pues es el calendario escolar anual. En este caso sería el que corresponde al 2023 y se emiten tres calendarios. Uno para licenciatura y TCU, el cual ya fue explicado en el anterior video. Y en este video se va a explicar el calendario escolar anual 2023 para las carreras de derecho y contaduría. Recordemos que estas carreras se cursan a través de módulos, ¿sí? Y también existe el calendario académico escolar 2023 para los posgrados. Otra característica que distingue a estos tipos de calendarios es que se publique en el portal de la UNADEM, es decir, el acceso es público. Cualquier persona interesada puede consultar la información accediendo directamente al portal de la UNADEM. Bien, el otro tipo de calendarios es el calendario para estudiantes, que también es un calendario académico, pero este se emite de manera semestral, ¿sí? Es decir, la UNADEM divide el año escolar en periodos escolares en semestres y los etiquetas 2023, en este caso, guión uno, que comprende los meses de enero a junio y para el periodo escolar 2023, guión dos, que comprende los meses de julio a diciembre. Pues bien, estos calendarios que hacen referencia a los semestres de cada año, pues también se emiten dos para licenciatura y TCU, otro dos para derecho y contaduría y otro dos para posgrados, ¿sí? Y la característica que lo distingue del anterior es que se publica en el aula virtual accediendo a través del link o de la opción MIUNADEM a través del portal, ¿sí? Por lo tanto, el acceso es restringido y solo los estudiantes activos, ¿sí? Todos aquellos que se reinscriben van a poder consultar estos calendarios. Prácticamente, estos calendarios para estudiantes que se emiten de forma semestral o que son válidos durante un semestre, se encuentran las fechas para realizar los trámites escolares y otras actividades. Por lo tanto, debemos de esperar a que se tenga acceso al aula virtual para poder consultar estos calendarios y se puedan descargar para futuras consultas. Independientemente de ello, vamos a estar dejando los links directos para descargar estos tres tipos de calendarios anuales, los cuales ya están disponibles en plataforma. Bien, ahora vamos a analizar el calendario académico escolar del año 2023 para las carreras de Derecho y Contaduría y Finanzas Públicas. Prácticamente, vamos a dividir el calendario anual en dos partes. La primera, pues, va a corresponder al primer semestre, en donde se etiqueta 2023-1, ¿sí? Que comprende los meses de enero a junio. La otra parte, pues, se etiquetaría como 2023-2, que corresponde a los meses de julio a diciembre. Ahí, la UNADEM ha puesto una serie de simbología, las cuales, pues, es pertinente identificar. Este símbolo, pues, indica el inicio del periodo escolar. Este otro indica el fin del periodo escolar, el círculo es el periodo o los días que se tienen para que uno se reinscriba, ¿sí? Tanto para el primer semestre, es decir, 2023-1, como para el segundo semestre, 2023-2. Y también tenemos un rectángulo de este color, que significa receso para estudiantes. Este otro símbolo de color verde, verde pistache, pues, da a entender o simboliza el periodo en donde la UNADEM hace una muestra de proyectos, ¿sí? También, mayormente, la muestra de proyectos se lleva a cabo en el canal oficial de la UNADEM, de YouTube. Y también tenemos un rectángulo en color morado, que significa descanso, es decir, los días marcados como descanso obligatorio de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y el último rectángulo, pues, significa el periodo o los días en donde la UNADEM va a estar dando la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. En esta ocasión, los estudiantes que se postularon en la convocatoria 2022, ¿sí? Para ellos, a los que fueron admitidos, se les va a estar dando la bienvenida. Independientemente de esto, de lo que estoy comentando, la UNADEM les hará llegar a través del correo electrónico e institucional las indicaciones y los links para que ustedes accedan a los videos o al material que se les tiene preparado. Y también, pues, a través de sus redes sociales, la UNADEM estará vertiendo dicha información. Bien, ahora vamos a identificarlos prácticamente en dónde se encuentran estos símbolos. Es conveniente analizarlo y que, como estudiantes, entendamos cómo está distribuido este calendario escolar 2023, que es el anual, ¿sí? Principalmente para los estudiantes de nuevo ingreso, ya que pudiera prestarse a confusión. Si ustedes ven aquí en el primer semestre, en el 2023-1, pues, tenemos prácticamente tres símbolos de inicio, ¿sí? Y fin de periodo escolar, según la nomenclatura para estos símbolos, ¿sí? Sin embargo, más adelante en una tabla vamos a comentar exactamente a qué se refiere el porqué de esos tres símbolos de inicio y término. Bueno, lo importante de esto es que debemos de identificar que en el mes de enero, es decir, ya en breve, de aquí al lunes, se va a abrir el periodo de reinscripción que comprende del día 9 al día 15 de diciembre, perdón, de enero de este año, ¿sí? Y también del día 9 al 10, pues, va a haber las, la, se les va a estar dando la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Seguramente será a través de la plataforma de de YouTube, ¿sí? Y, pues, estaría comenzando clases el día 23 de este, de este mes, ¿sí? Entonces, una vez que uno reinscriba asignaturas o módulos, en este caso serían módulos, ya que la, el calendario se refiere a las carreras de derecho y contabilidad y finanzas públicas que se cursan a través de módulos. Bien, ya lo demás, los demás símbolos, pues, está de más explicarlos. Tenemos el periodo de receso, quiere decir que no hay actividades, los estudiantes descansan. También tenemos los días de descanso obligatorio. Eso aplicaría para los trabajadores de la UNADEM, tanto para el personal académico como administrativo. Por supuesto que la, el aula virtual estaría abierta para que uno pudiera estar accediendo a ella y estar realizando las actividades escolares. Y, pues, aquí se encuentra marcado, pues, el, el periodo en donde se lleva a cabo la muestra de proyectos. Estos proyectos, tanto los proyectos terminales como los proyectos de intervención, pues, son, son los que realizan los estudiantes que, que ya terminaron la carrera. Antes de terminar, se deben de realizar estos proyectos y, pues, esto es una muestra. O sea, si no se realizan y si no se aprueban esos proyectos, pues, simplemente el, el estudiante egresado, pues, no se titula y, por ende, no tiene la cédula profesional. Bien, eh, ya lo demás, en el, en el segundo semestre del dos mil veintitrés, etiquetado como dos mil veintitrés guión dos, pues, prácticamente contiene la misma simbología. Tenemos de nueva cuenta, eh, tres inicios, ¿sí? Y tres términos que nos indica que, pues, son inicio y término de los periodos escolares. Pero, lo que, lo que se pudiera prestar a confusión es de que, pues, si bien es cierto, tenemos solamente dos semestres, ¿sí? El uno y el dos. Por qué existen tres inicios y tres, eh, finales de los periodos escolares, ¿sí? Si, ya habíamos comentado que un periodo escolar, eh, abarca seis semestres, perdón, seis meses, ¿sí? Eh, el uno y el número dos. Eh, esto lo vamos a explicar en la siguiente tabla para que quede mayor comprendido. Y lo único que me queda por resaltar en cuanto a esta lámina es que, a diferencia de este semestre que está comenzando, el segundo semestre o periodo escolar dos mil veintitrés guión dos, pues, no contempla lo que es, eh, digámosle así, eh, la bienvenida, ¿sí? Es lo único que, que, que cambia. Tenemos todo lo demás, tenemos un, un periodo de reinscripción. ¿Qué, qué quiere decir con esto? Que cuando se termine este semestre en junio, en julio debemos de reinscribirnos nuevamente para el semestre que comprende de julio a diciembre. Bien, aquí vamos a tratar de explicar cómo es que funcionan, eh, o cómo está organizado, eh, el calendario académico escolar dos mil veintitrés, espe, específicamente para las carreras de derecho, ¿sí? Y contadoría y contadoría y finanzas públicas. Eh, voy a hacer un paréntesis para comentar de que en el anterior video, en el video número uno, se comentó o, o se analizó el calendario académico escolar dos mil veintitrés para todas las demás carreras, es decir, para TCU y licenciatura, ¿sí? Por si, eh, se tiene alguna duda, pues te invito a que veas el anterior video. Pues bien, eh, como habíamos dicho, se divide en semestres, en periodos, dos mil veintitrés guión uno y dos mil veintitrés guión dos. ¿Cómo está organizado? Prácticamente, eh, se organiza de la siguiente manera, de forma bimestral. ¿Qué quiere decir con esto? Que un módulo se va a estar cursando aproximadamente, eh, y, y digo aproximadamente porque, pues, puede ser que comprendan algunos días de, de un mes y, y que no sea tan exacto como lo estoy poniendo aquí, pero eso es para efecto, eh, explicativo e ilustrativo para que nos quede mejor comprendido, ¿sí? Por así decirlo, pues tenemos que en el mes de enero vamos a registrar los módulos, ¿sí? En el caso de, de derecho que voy a tomar como ejemplo, la carrera de derecho, pues ya se encuentran, la UNADEM ya tiene distribuido los módulos que, que un estudiante puede cursar, es decir, puede registrar para, eh, su posterior cursamiento. De tal suerte que en el primer bimestre se estaría cursando, ¿sí? Eh, los módulos de, los módulos uno, cuatro, siete, diez, trece, dieciséis, diecinueve, veintidós. En el segundo bimestre del, del primer periodo estaría el módulo dos, cinco, ocho, once, catorce, diecisiete, veinte, y veintitrés. Y ya en el tercer bimestre del primer periodo estarían los módulos que se estarían cursando serían tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, y veinticuatro. Bien, eh, ahora vamos a explicar cómo, cómo quedaría el, el registro de estos módulos. Recordemos que en enero del nueve al quince tenemos que reinscribir, en este caso, módulos para la carrera de derecho y para contoría y finanzas públicas. Tomando en cuenta la carrera de derecho, lo normal es que uno registre tres módulos, ¿sí? Independientemente de ello y, y a reserva de que la cantidad mínima sea uno, vamos a poner el ejemplo ideal, que se registren tres módulos. Y tomando en cuenta a un estudiante de nuevo ingreso, se registraría el módulo uno, ¿sí? En enero, estamos hablando de enero. Se registraría el módulo dos y el módulo tres. Yo no puedo registrar el módulo cuatro, ni el módulo cinco, ni el seis, ni el doce, ni el ocho, ni cualquier otro. Tengo que registrar, eh, son progresivos. Tengo que registrar del uno, dos y tres, ¿sí? En ese sentido, en la, en la, en el periodo de reinscripción, que se va a llevar a cabo en enero, estaría registrando el uno, el dos y el tres en enero, ¿sí? Y, y, estaría cursando el módulo uno, ¿sí? De enero a febrero, por así decirlo. Terminando ese módulo, estaría cursando el módulo dos, ¿sí? Que registré, eh, previamente en enero, en el periodo de reinscripción, y lo estaría llevando aproximadamente en el mes de marzo y abril. Al terminar ese módulo, estaría llevando en el aula virtual, el módulo tres, ¿sí? Que se registró en enero, ¿sí? Se reinscribió, o uno reinscribió esos, esos, eh, módulos para cursar, y se estaría llevando a cabo en el aula virtual de mayo a junio, ¿sí? Ahora, si todo sale bien, si se aprobaron estos módulos, entonces, para el periodo escolar dos mil veintitrés, guión dos, que comenzaría en, de, que comprendería de julio a diciembre, en el mes de julio, estaría yo registrando, ¿sí? El módulo cuatro, ¿sí? De igual manera, estaría registrando el módulo cinco. Y estaría registrando el módulo seis, ¿sí? En julio. A eso se llamaría el segundo periodo de reinscripción del dos mil veintitrés. Y, obviamente, de nueva cuenta, estaría llevando el módulo cuatro, en, eh, del bimestre de julio a agosto. Por, por consiguiente, de la misma manera, el módulo cinco lo estaría llevando en septiembre a octubre. Y el seis de, de noviembre a diciembre, prácticamente, ¿sí? Ahora bien, hasta aquí sería el escenario ideal. Pero, ¿qué pasaría, eh, en un momento dado, de que, por ejemplo, eh, aprobé el módulo uno, el módulo dos, y el módulo tres, y lo reprobé? Es decir, no lo pasé. Por consiguiente, si no pasé este módulo, eh, de acuerdo al reglamento interior del año pasado, y de acuerdo a la normatividad, y a lo que ha publicado la UNADEM, uno no puede continuar con el, con módulos, eh, superiores, sin antes haber aprobado los, los demás, los inferiores. Por lo tanto, pues, tengo que llevar de nueva cuenta, tengo que registrar, es decir, no puedo yo registrar el módulo cuatro, ¿sí? Para, para este periodo escolar, para el de, de julio a diciembre. Porque, eh, en el anterior, reprobé el módulo tres, ¿sí? Por lo tanto, lo tengo que reinscribir cuando, cuando llegue el mes de julio, tengo que reinscribir el módulo tres de nueva cuenta, ¿sí? Aquí lo tengo que reinscribir. Cuando llegue julio, aquí reinscribo el tres, este, ¿sí? Para volverlo a llevar. Y no voy a poder re, reinscribir o registrar otros módulos, no voy a poder registrar el módulo cuatro, ni el módulo cinco. Ya no, ¿por qué? Porque me, eh, se me indica que para poder registrar el módulo cuatro, tengo que aprobar, sí o sí, el módulo tres. Por lo tanto, eh, obligatoriamente estaría llevando en este semestre, en el supuesto caso de que yo haya reprobado el módulo tres, estaría llevando un solo módulo en el, en el semestre número dos del dos mil veintitrés, que corresponde al módulo tres, porque lo necesito pasar, es decir, lo estoy recursando. Por lo tanto, cuando inicie en clases, pues prácticamente de julio, agosto, septiembre y octubre, yo no estaré haciendo prácticamente nada. Es decir, no puedo hacerlo hasta que venga el mes de noviembre, en donde, eh, se lleva a cabo este módulo, ¿sí? El módulo tres, ¿sí? Así que tendría libre prácticamente cuatro meses, eh, no estaría haciendo nada, prácticamente, solamente esperar a que en el aula virtual, en el mes de noviembre, me aparezca el módulo tres, que yo lo reinscribí en julio. Así está estructurado, así es como se cursan, en este caso, las carreras de contaduría y finanzas públicas en la UNADEM, a través de módulos. A diferencia de otras carreras que las que se cursan por asignaturas, uno puede llevar, eh, dos, tres, o cuatro asignaturas, asignaturas al mismo tiempo. Es decir, no tiene que terminar una para que continúe la otra, salvo aquellas que tengan seriación, pero ese es otro tema. Y pues bien, y solamente resta aclarar que en el, en los dos periodos escolares, tanto dos mil veintitrés guión uno y dos mil veintitrés guión dos, pues existen etapas de inicio y fin del periodo escolar. Existe la etapa de reinscripción, bien marcadas en enero y en julio. También existen los recesos estudiantiles en ambos periodos. También se dan las muestras de proyectos y, por supuesto, están contemplados los días de descanso, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y vuelvo a reiterar, estos días de descanso es para el personal administrativo y académico. Los estudiantes podemos continuar, podemos hacer uso de la plataforma para seguir avanzando. Y lo diferente, como ya habíamos señalado, solamente en el periodo escolar dos mil veintitrés guión uno, los días nueve y diez, estará dando la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Seguramente a través del canal de YouTube de la UNADEM. Y cuando se termine el módulo, es decir, aquí termina un módulo, cuando se terminan los módulos, se publican las calificaciones en el CIGI. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Te invito a que consultes los calendarios académicos para este año dos mil veintitrés relacionados con los niveles de licenciatura y técnico superior universitario. El calendario especial específicamente para las carreras de derecho y contaduría y finanzas públicas, el cual pues ya analizamos y también el calendario académico de posgrados. Hemos llegado al final de este video. Te invito a que lo compartas para que esta comunidad de la cual tú ya formas parte siga creciendo. Te invito a que dejes tu like correspondiente, a que te suscribas a este canal si es que no lo has hecho y activa las notificaciones. Y por supuesto, si tienes alguna duda o comentario respecto a lo que hemos comentado en este video, te invito a que la hagas en la sección correspondiente. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Gracias!